Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de la Simpsons Hit & Run, la parte 22 Y bueno, pues Crash te hoy en el puerto del calamar para colaborar Crash te promete luchar en el juicio por paternidad Vale, pues nada, en la parte anterior acabamos en nivel 5 y empezamos en nivel 6 Que es con Bart, vale, ya no hay personajes nuevos con los que jugar En un nivel ya repetido, en el nivel 3 O sea, en el mapa del nivel 3, vaya Tenemos por aquí camión de la película de Rasca y Pika Y bueno, tenemos que hablar con Apu, vale En nivel anterior acabamos con Apu también Y bueno, vimos una escena bastante curiosa, vale Descubrimos quién era, quién estaba detrás de la cola Que eran Kang y Kodos Y bueno, pues en esta parte, bueno, dijeron que iban a montar más láser y no sé qué Ahí en el puerto del calamar Que está por esta zona, vale, o sea, por ahí creo, el puerto del calamar Mira, hay una carta de hecho Y bueno, pues tenemos aquí auto con el bus escolar La misión imagino que será con el bus escolar igual Y bueno, a ver Quería deciros también que estoy grabando esto, vale, así por curiosidad A las 6.35 de la mañana del día 1 de enero de 2014, vale Estoy grabando la noche vieja ya tarde, tarde, vale O sea, lo que es la noche de 31 al 1 La primera grabación del 2014 A las 6.30 de la mañana He trasnochado y aquí sigo todavía, vale Así que pues, bueno, hasta partir la siguiente Lo digo así como en curiosidad porque bueno No suelo grabar ahora es tan... bueno, tempranas Como algunos igual lo considera temprano Pero bueno Aquí hay un bug también Vale, vale Hay otra máquina, vamos a cogerla Y bueno, no quiero entretenerme mucho Uy, como me atropellan tú Empezamos mal el año, si me atropellan Aunque bueno, esto será subido durante esta semana, vale Digo yo que de aquí al... De aquí a la semana que viene, vale Será subido La parte... esta parte y la siguiente Y bueno, pues venga Este nivel promete bastante Esta historia bastante interesante Así que pues venga Vamos a hablar con Apu ya de una vez Porque en serio es que me muero de ganas Para hablar con Apu Venga, cuéntanos Apu, tienes que ayudarme a alertar a Krusty De la existencia de un complot extraterrestre Y salvar a la gente de Springfield Eh, lo siento señor Pero no hablo su idioma Solo hablo hindú Pero si estás hablando mi idioma ahora He aprendido estas palabras fonéticamente Solo tienes miedo de que te volatilicen los monstruos del espacio Arriba, abajo, arriba, abajo Cole, pelito caliente Báchame, camiseta Habla con Otto Vale, ya sabía yo que tienes que hablar con Otto Pues nada Otto Que nos dejes el autobús, ¿no? Otto, tío Necesito que me lleves Imposible, chavalote Tengo que reunir a estos pequeñajos Y llevarlos a visitar los estudios de Krusty-Loo Ahí es donde necesito ir Pisa el acelerador, Otto De acuerdo Después de dejar a estos críos en Krusty-Loo Otto, acabo de decírtelo Está bien Deja de darme la brasa Abram Lincoln enano Vamos a los Loo Reúne a todos los niños Y llega a los estudios Krusty-Loo Antes de que se vaya Krusty O sea que estaban por aquí Los estudios Krusty-Loo Me suena Tenemos que escoger a Raph, ¿no? Eso está hecho A ver, venga Recoge a los niños Y ve a Krusty-Loo Antes de que Krusty se vaya Corre O sea Por eso tenemos que coger personas O sea, digo Objetos Ahora también tenemos que coger niños No nos faltaba Y para cogerlos Nosotros los pillamos, ¿eh? En vez de abrir la puerta y tal Como haría el conductor normal Pues Nosotros pillamos Vamos a ir por delante Y nos cogemos A ver, por aquí, ¿no? Parece que estoy yendo demasiado despacio Para el tiempo que nos ponen, ¿eh? Toma esa A ver, menos mal que me acorde del mapa ¿Por qué? A ver Me he roto algo ¿Para por dónde? ¿Por aquí? Cuidado con este tramo Que es peligroso, la verdad Tengo una niña aquí Uy, hay un coge policía aquí Venga, Otto, corre Hostia, una carta Matícula por ¡Noo! Mira, tú la vas cola ahí Volando Vale, esta es la zona del puerto del calamar Vale, vale No parece tan difícil esta misión Porque más los tíos castillos Recuerdo que estaban Creo que al final del puerto Bueno, me persigue la poli Vale, muy bien Cago en diez Vale, venga Aquí también cincuenta monedas Joder, cincuenta monedas, tío Qué dolor En serio Es que duele Corre A ver si tíos castillo Están aquí al lado, me imagino Sí Sí, estaban al lado De la fábrica de edad Venga, corre, Bar Mira, fábrica de edad Están aquí al lado ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! Muy bien Vale, con Barney Vale Un momento Antes de nada Me gustaría ver los vehículos Que hay en este nivel A ver Ferrini rojo Este es el predeterminado Esto lo usamos en la misión En la última misión del nivel 5 Que yo la verdad Que es un poco flipado cuando lo vi Pero bueno Un poco flipado cuando lo vi Pero sí, se predeterminado este nivel Y no el corredor de honor A ver Los bloqueados, por favor ¿Dónde están? A ver Nivel 1 2 3 4 5 Al final Estos los vendí a Gil Lo descubrí yo Coche de policía Camión de cola Camión de cola Y este nos lo daban por todas las carreras Por hacer todas las carreras carigieras Vaya A ver Nivel 6 Estud Bearcat Del 36 Bien, bien Bandido Mercat de Snake Este creo que Por la misión secundaria Es con este entonces El coche de Globes El supervillano Wow Camión blindado El que destruimos en la parte anterior Si es que Sedan rápido Estos sedanes me suenan también En el nivel 3 los matamos Me acuerdo Con el bus escolar O sea, con este Vaya Bueno, venga Vamos allá Otra carta veo ahí Donde el dirigible le das No sé si la veis Una carta ahí Espera que se ve el camión ese Puto camión Vale Ahí lo veis un poco La carta al lado del dirigible Pero bueno Vamos a coger ya Hablar con Barney A ver Antes nada Uy, Barney En serio, ¿estás aquí tú? ¿Vendes algún coche o cómo? Eh, Barney Necesito causar un montón de daños colaterales En el mínimo espacio de tiempo Tengo justo lo que hace falta Un coche que perteneció A un supercriminal Lo utilizó para conquistar la costa este Ajá Pues nada Habrá que ir ahorrando Porque vamos Menudo palo que me van a meter A ver Estudio A Vamos a explorar ya que De momento parece que Llevamos poco tiempo Nunca perderé estos michelines Esto es un nivel 3 No os probaré tú Aquí está lo de las noticias Oh, una avispa No, no, no No, por favor, no Avispas no No me gustan las avispas En este nivel Encima esta se mueve más rápido Uh, y queda un nivel Estamos a un nivel De completar el juego Vaya Que por cierto Ahora que lo pienso El próximo nivel No sé en qué me pasará Porque no O sea, la foto que aparece en el archivo En el menú principal No la reconozco Entonces no sé Si en el nivel 1 otra vez O O no sé si era un nivel nuevo No sé El nivel 7 Pero bueno Promete, la verdad Smart line Esto, lo de línea lista ¿No? Estos programas de televisión De canal 6 Todos, vaya Sí, sí Coge monedas Vale Porque vamos Te digo yo Que huelan, ¿eh? Y por aquí habrá algo Los niños no estamos pensados Para hacer tanto ejercicio Hombre, en teoría sí Sois las nuevas generaciones ¿Y esto? Ah, vale Por aquí es esa autopista Vale, vale Vale, esto es para mí Con el coche Lo pillo, lo pillo Dame un segundo Para que recobre el aliento Venga, va Que eres joven No fastidies Si no te pasarás todo el día Si no te pasarás todo el día Delante de la tele Como tu padre Pues entonces Vale, aquí tenemos que usar el ferrini Parece bien que en cada misión Nos van diciendo Que coche tenemos que coger Porque vamos A ver A ver por aquí Ah, mira Esto es lo de Grasty Otra avispa K-W-10 las avispas En serio A ver, por favor Distancia Distancia Vale Vamos bien hasta ahora Eso, te escondete Vale, bien Para disparar Está bien que te escondas Porque así No salgo yo Mal parado ¿Sabes? ¡No! ¿Por qué no me ayuda nadie? Es que la avispa La muy cabrona Oye, no vale así, eh Aquí se juega limpio Haz el favor ¿Ves? Eso es jugar limpio Vale Y ponte en el estenario Que si no Con la altura que tiene Bar No llego Básicamente Básicamente dicho Eso, tú sube A ver, venga Avispa Ven aquí Que podemos entender Perfectamente Uh, uh, uh Ahí ¿Veis como Hablando las cosas Se pueden hacer bien, hombre? Todo se puede hablar En esta vida, hombre No A ver Por aquí atrás habrá algo Interesante Una carta O algo por el estilo Ah, no Pues no aparece Oh Oh lo que estoy viendo ahí Señores ¡Hostias! Sí, 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 sí Yo quiero, yo quiero Pero de una en una Que las monadas escapan Si tardo mucho en cogerlas De una en una Uy, sí, por favor Si hubiese descubierto esto En un nivel 3 Uy, pues está guapo Este juego, la verdad Estamos en 2014 ya Este juego es el 2003 Ya hace, bueno, 10 años Porque el juego salió Creo que en septiembre Octubre por ahí Según el país Pero Está guapo, sí Bastante A ver Y bueno, pues También se me olvidaba decir Bueno, feliz año nuevo A todos también De paso Aunque ya lo dije En un vídeo, ¿vale? Pero bueno Vuelvo a decir Ya que es la ocasión Aunque bueno Me toco saber también La fecha en la que se subirá esto Que igual es el El 5 O el 4 O por ahí Con lo que tardó En subir los vídeos Y todo Uy, mira No sabía que podía subir por aquí A ver Por aquí seguramente Acabaremos llegando A una carta Es que lo huelo Oh, que bien se me da esto, eh De verdad Vale, pues por aquí No había carta Lo cual me incita pensar Y en el otro Pero tío No había una brandy ahí En serio Bueno, mira ¿Sabes lo que te digo? Que paso de coger Si había una carta ahí Pues nada Hay una carta Venga, vamos a ver contigo ya Gordo ¿Qué ha pasado la moña? Acitando un empleo aquí De vigilante, ¿no? Barney, ¿dónde está Krusty? Tengo que avisarle Krusty no está aquí Homercillo Está en el puerto de Calamar Rodando un anuncio De su nueva Vascola Pero si es la cola Que están usando los extraterrestres Para controlar el comportamiento humano ¿En el comportamiento humano? Ninguna bebida puede hacer eso Oh, no Hace dos horas Que no me tomo una DAF He arruinado mi vida Pero tengo que llegar Hasta Krusty Antes de que lo haga Esa limusina Tengo que quedarme aquí Y superar el delirium tremendo Parece un buen plan Abajo con el payaso Buscan la limusina de Krusty Para encontrarle Habla con Krusty Antes de que la recoja Su limusina Siga el camión de las pelis Para encontrar ¡Hostia! Que me ha atropellado tú ¡Levántate! Joder A ver, por favor Déjame que me ponga Vale Que me ubique Y luego ya si quieres Corres Pero Es que esta vez la voy a perder Vale, sí Oye, no, no, no Esto no vale Esto es trampa Me doy por vencido ya O igual no Me aburro No Reunen monedas no O sea No Es que no veas tú Me ha pasado ahí Vamos O sea Es que ni me he enterado ¿Sabes? Es que no me da tiempo Ni a pestañear Por mí, chachi Bueno Bueno, por mí también Siempre y cuando Este camión No me atropelle ¿Sabes? Por es que vamos Ah, vale Este camión Anda por la calle De estos, ¿no? De los de la peli De rasca y pica Tú Venga Es que no te preocupes Que pegado tu culo No te pierdo Sigo tu aliento O sea, tu Aparta, tío Vale, vale Vamos bien, vamos bien Eso Chócate ahí Bien Pues lo único que piensa Es que esas fórmulas de acercas No son Un coche blindado Solamente con Decoración Vaya Mira Otro como tú Igual de café que tú Vamos Conduce igual de mal que tú Solo que él va más lento ¿Sabes? Habla con el chofre de la limusina A ver Tú, pero este no Oye Pero bueno Tú Que tenemos un individuo Que se ha dado la fuga, ¿eh? Sí, así que no soy policía Pero bueno Es que es en serio, ¿sabes? Estas situaciones en las que Quizás tú Paramos alguno Hablamos con él Y de repente se da la fuga, ¿no? Se me da la fuga Pero a ver Cada vez yo soy un policía No soy un payaso, ¿eh? No me jodas O sea, no me vendas la moto, por favor Si, eso es todo de nivel 3 Estaba payándonos a Demorion Hombre, está bien que No, no Hagan los mapas Pero bueno A ver si no tenemos problema Prenderme el fuga Ah, sí ¡Para por mí! ¡Hora de que estén los neumáticos! ¡Genial! Ahora voy perdiendo No me di cuenta De que había que echar una carrera ¡No me faltaba nada! Ya Sin problema No me jodas que tengo que hacer eso otra vez Cago en 10 Venga, va Subete al coche y ya ¡Coño! Vale, o sea Que no solo tengo que Siguir esto Sino que encima Tengo que echar una carrera Al chofer, ¿sabes? No te lo pierdas Que corre el cabrón Que no veas Vale, a ver Me voy a poner aquí Pero Me pongo ahí enfrente Para que no nos de tiempo ¡Eh! ¡Se suponía que tragarías polvo! Vale Ahora sí Hay que hacer ese truco, ¿eh? Ya os lo digo ¡No! ¡Cago en 10, tío! Oye, me da a mí que la otra vez Me di cuenta exactamente De que era una carrera Y conducí en plan Como de seguirle, ¿sabes? Creo que fue ese el problema Y esta vez Haciendo 12 en una carrera Pero ya ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Tragapolvo! ¡Tragapolvo! Oye, en serio No, por favor No, no, no Vale, se atajó por aquí Esto Muy bien ¡Muy buena! ¡Flipante! Bueno, muy bien Esta creo que Bien más venida Pero vamos Como que si no lo hubiera hecho En fin ¡Hala! ¡Me siento! ¿Por dónde hay que ir? Bueno, yo Intuyo que por aquí Bien Bien ¡Cómo ha volado! Ha llegado la hora De ser un loco del volante Al estilo ¡Voy Simpson! Ahora con Krusty Vale, pues nada Esto será la parte siguiente Así que nada Pues ya me voy despidiendo Espero que os haya gustado el vídeo Dale a me gusta A mi favoritos Comenta si queréis decir algo Pues suscríbete Yo me despido Un saludo a todos Feliz año nuevo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!